Te venden las ranas en un palo, vayan, sartás en un palo, miren, así, estas son ramitas. Amigos, ¿cómo están? Los saludo desde bellas, majestuosas, místicas, lejanas tierras tailandes. Lugar donde estamos no en el año 2018, sino 2561 y donde aparentemente es normal que los mercados para comprar estén literalmente sobre las vías de tren. Así es, comenzamos esta aventura en la estación de Maeklong, a una hora, hora y media aproximadamente de la ciudad de Bangkok, capital de este hermoso, bellísimo, místico país. Que se caracteriza porque los comerciantes locales han utilizado las vías de tren para vender sus productos. Así como se oye, así de descabellado como se plantea, por donde pasa este tren, de hecho, este que tenemos aquí. Las personas ponen puestos de fruta, de ropa, de recuerdos para turistas. Lo que se te ocurra se vende sobre estas largas, muy angostas vías de tren. Y cada que pasa esta bestia que transporta a cientos de personas, los comerciantes deben ingeniárselas para quitar sus puestos y que su mercancía no se pierda. También, por supuesto, que nadie sufra un accidente fatal. Esta locura, huele fuertecito, huele bastante potente. Y miren, estamos caminando, aquí están las vías del tren. Y hay gente vendiendo vegetales, comiéndose sus sopitas de hombre muy tranquilamente. Este hombre acomodando los camotes, todo sobre las vías de tren, miren. Estoy mal por estar flipando tanto por esto, amigos. ¿Ustedes habían visto, habían escuchado algo similar? De hecho, nosotros también estamos caminando sobre vías del tren. ¿Qué tal, chul? Huele bien feo. Huele feo, huele fuerte. Te puedo comprar joyería chul de vías de tren. Acá unas cuantas golosinas. Tu pescadito para desayuno. ¡Órale! ¡Qué desayuno tan sabroso! Por cierto, él es nuestro guía del día. Hola, buenos días. Me llamo a Chatri o Antonio. Por lo que veo, comen mucho pescado, ¿eh? Mucho pescado, mucho cangrejo, mucho de todo. Sí. Y miren, andamos caminando por las vías del tren. Por si no les quedó claro, lo digo mucho. Pero quiero que quede muy claro, a la vez que podemos estar comprando aquí, pescado por kilo. Gelatina negra, disfrútalo. Sabroso. Uf, el aroma es pero tremendo, ¿eh? Ah, mira. Empieza a sonar algo. Ok, ahorita se escuchó una voz que nos dice que en tres minutos ya va a pasar el tren. Entonces vamos a ver cómo la gente quita sus techitos, quita su pescado fresco aquí, quita sus dulces tailandeses. ¿Cómo se quita todo para que pase el tren? Usted también. Nos está acomodando nuestro carnal, así de tú aquí. Como que esto también se ha vuelto una experiencia turística. Obviamente vienen turistas de todas partes del mundo. Porque todos queremos ver esto. Todos estamos grabando, miren. Esa chicuela de aquí está grabando. Chul está grabando. Todos están grabando. Porque sí está muy locochona esta cosa. Miren, ahí está. Ahora sí ya viene el tren. Entonces miren, quitan los toldos de aquí. Esa señora cubre sus pescados para que no le caiga escombro, que el tren vaya levantando. Esta señora está bien ready, así como de ahí viene el tren, bro. Yo no me arriesgaré a perderlo por esa bestia metálica. Miren, miren, miren. Ya todos van quitando su techito. Le hacen espacio, ya los techos se están quitando. Qué locura, ahí viene el tren, miren. Miren, quita el puesto, mijo. Quita el pescado, quita la fruta. Quita la joyería preciosa que hay en el tren. Uy, lo veo, lo siento. Wow, pasa pero cerquísima. Miren esto. Wow. Rosando me pasó. Wow, miren. Ah, caramba. Puedo tocarlo, puedo sentirlo, miren eso. Órale. Qué reverenda locura, me tiene flipando esto. Adiós, amigos, el tren. Adiós. Adiós. Oh, y ya miren. Pasa el tren, todo se activa luego, luego. Miren, miren, miren. Wow. La gente vuelve a poner sus puestos. Todos se ponen a trabajar otra vez, así como de bro ya. Ya pasó la emoción. Pónganse a chambear. Y órdenle, miren. Todos poniendo sus techitos. Vámonos rápido, rápido, rápido. Este hombre pone su pescado de vuelta. Esta mujer otra vez pone aquí su fruta. Wow. Y ya la vida continúa. El flujo de trabajo, de negocio sigue. Ya me están quitando porque donde yo estaba parado va una mesa, miren. Va una mesa. Wow. Qué reverenda locura. Esto está... Esto así no me lo esperaba. Tenía rato sin impresionarme tanto con algo. No, no estoy exagerando. Esto está loquísimo. Entonces ahí lo tienen. El mercado de Tailandia que está situado sobre vías de tren que debe quitarse diez veces al día. Pues el tren pasa cinco veces de ida, cinco veces de regreso. También encontramos cosas que, wow, me tienen flipando. Por ejemplo, miren aquí. Te venden las ranas en un palo. Vaya, ensartadas en un palo. Miren. Así. Estas son ranitas. Ranas suculentas, sabrosas, que están así prensadas. Te las venden de par en par. Me dice la señorita aquí. Dos ranas te las venden a 100 bahts. 100 bahts son como tres dólares. Un poquito menos, de hecho. Qué locura. Tres dólares por dos ranitas sabrosas, jugosas. Ya tendremos un video dedicado a comida callejera, obviamente, amigos. Luisillo el gordillo no defraudará. Pero voy preparando estómago. He visto muchas cosas en este viaje que digo, creo que ni yo me las comería. Y la gente suele creer que yo tengo un estómago valiente. Y muchas cosas creo que ni yo me las ambutiría. Ah, miren. Este es un dato interesante. Aquí comen el durian en todas partes. Si recuerdan el durian o durian. Esta fruta que probamos en el barrio chino de Nueva York. Que es la fruta asiática que huele a basura. Vaya, literalmente huele a basura. Pero aquí, amigos míos, he visto que lo comen con todo. Hacen helados de durian. Hacen gelatinas de durian. Dulces. Te lo venden seco. Te lo venden congelado. El durian reina aquí. A la gente le gusta tanto que inclusive lo han tenido que prohibir en estaciones de metro. En cualquier método de transporte colectivo. Porque es así como, bro, sé considerado. Sabemos que es sabroso. Sabemos que es suculento. A todos nos gusta el sabor. Pero a nadie le gusta el olor. Estás cometiendo un crimen. Estás siendo muy egoísta. Si te zambutes un delicioso durian en un lugar muy conglomerado. Ahí lo tienen, amigos. Para ustedes, directo. Desde las tierras tailandesas. El mercado que se sitúa en las vías de tren. No creo sorprenderme más en este día. Después de haber visto cosas tan majestuosas. Pero continuemos con este día. A ver qué más nos encontramos. Continuamos nuestro día en otro tipo de mercado. Este es un mercado flotante tailandés. Que miren, estamos a hordo de un barquito. Y tú puedes ir comprando cosas a otro barco. Así como, oye, amiguita. Quiero que me vendas, por favor. Unos camarones. Esta otra mujer, miren. Le puedes comprar unos recuerditos. Unas bolsas. Hola. Hola. Un Buda le puedes comprar. Y está cool, miren. Nosotros vamos en nuestro barquito. Aquí con nuestra remadora profesional. Puedes comprar muchas cosas. Esa mujer está asando como pato ahí. Pato suculento. Mira, sombrero. Quiero uno. A ver, miren. Estamos comprando un sombrero. Que va a costar $1,200. ¿Cuánto es eso? $30 dólares. Ah, no. Está carísimo esto. ¿Cuánto? A ver, miren. Yo digo que es mucho. Yo le voy a ofrecer la mitad. Le voy a decir, te voy a dar $600. A ver. Y miren, ella ahorita me lo va a subir. Me va a decir, Nel, brother. A ver, a ver. Ok, $1,000. $1,000. No. Ok. Ah, mira. Ok, $1,000. Te doy. Dele $800. $800. A ver, yo quiero darte $800 por este sombrero. Ay. ¿Cuál es? $900. Ya, $900. Tómalo, déjalo. Ok. $900. Eh. Yes. Good. Yes. ¿Qué tal, Lele? Le regatamos duro por el sombrero. Aún así creo que sigue estando muy caro, pero bueno. Ahí está, $1,000. Ok. Bye, bye. Kapunkra. Ya, Kapunkra. Está interesante. Para decir gracias depende si eres hombre o mujer. Si eres mujer dices Kapunha. Y si eres hombre dices Kapunkro o Kapunkara. Ya no me acuerdo bien, pero sí variaba. Si eres hombre o si eres mujer, gracias se dice diferente. ¿Y qué tal? Ya tengo mi sombrerito asiático para protegerme del sol. Que sí es de madera, eh. O sea, sí está hecho de madera. Tiene unos elefantitos ahí bonitos. Está cool para protegerme de este sol infernal tailandés. Que sí, está muy fuerte. El tráfico aquí es brutal. Miren esto. Ey. Estamos chocándole a todos. Choy, pon orden. Ya ahorita voy a decirles que se calmen todos. Que se calmen. Cálmense. Aparte hay unas que tienen motor. No sé por qué tendrías motor aquí. Pero bueno, hay unas que llevan motor. No, no es un desastre esto. Pero qué bonito, qué agradable. De verdad que Tailandia está haciendo mucho de lo que me esperaba. Así como desorden, caos. Pero tiene su lado muy agradable, muy adorable. Tiene su encanto. Estamos comprando unas cervezas aquí de a 200 bucks. Le compramos una a nuestra conductora también. Y nos van a cobrar 100 bucks cada una. 3 dólares. 200. 200. Japón, crack. Japón, crack. Adiós. Puedes comprar todo en estos barquitos. Es mágico. Me gusta. A ver qué tal la cerveza Chang. Elefantosa. Sabroso, ¿no? Pero este clima sí se antoja duro. Se disfruta. Sí se disfruta, bueno. Chang. Chang significa elefante. ¿En serio? Por eso tiene dos elefantitos ahí la cerveza. Chang significa elefante. Mira, ahí está Chang. Para quitarte el sudor y no oler a Chang o Chang. Es su eslogan, es su comercial. Hay dos versiones del origen de estos mercados. Una es que, por supuesto, como no podían entrar embarcaciones grandes porque son canales pequeños, los comerciantes optaban por entrar con lanchitas como la que estamos abordando y de esta manera comprar sin tener que detenerse. Otra versión del origen de estos mercados es que los esclavos, cuando los mandaban hacer los pedidos así como de vete por esto, vete por las cocas, mijo, rápido. No tenían mucho tiempo porque se los traían, pero así. Entonces, para que ni siquiera tuvieran que bajar si fuera todo así en la marcha, era como en el barco así de, órale, aviéntame el pescado, bro, que el patrón se va a enojar. Y vámonos. Esas son las dos historias que nos han contado del origen de estos mercados. Estando aquí nos estamos preguntando cuántas muertes se registrarán. No creo que muera nadie, pero sí creo que habrá unos miles de dedos allá abajo en el agüita porque los barcos chocan feo entre ellos. No, chocan feo porque, por ejemplo, mira, si yo quiero verme cool y estar con mi marita así, mira, en eso, atrás, pasa uno y me lo corto, me lo mocha. Aparte son de metal, o sea, sí, ya, lo perdiste, adiós. Creo que el hecho de que posiblemente hayan dedos en las profundidades de estas aguas lo amerita. Vaya dato perturbador. Aquí Chatri es maestro de español. Ah, muy bien. Y nos está contando historias chistosas. Dice que algunos de sus alumnos cuando quieren decir tengo calor dicen estoy caliente. Sí. Estoy caliente. Tócame, tócame. Está caliente. Tienes una risa muy peculiar, Chatri. Sí, hay que ser feliz. Oye, ¿de dónde hay más turistas en Tailandia? Como de China? China, China. China, China. Número uno, chinos. Y luego Japón. ¿Y los turistas chinos tú los sabes identificar luego, luego? Sí, yo sé cómo distinguir la cara, los rasgos. Es difícil de explicar porque los chinos son más fíos. Qué chistoso como hay rivalidades siempre entre países vecinos, ¿no? Mira, qué interesante. Chatri aquí nos lo conectó Joytabi Travel, que es la agencia con la que igual viajamos por muchas partes de Japón y demás. Las que miren, nos enseñaron, aquí está, mira, Joytabi Travel, nos enseñaron cómo se escribe Luisito Comunica en tailandés y chule. Que chule, está mucho más fácil. Miren, estoy impresionado, lo hablas muy bien español. Sí, sí. Muy bien. Entonces, pues ya saben, si llegan a estar por Asia y quieren una buena guía en español, Joytabi es muy buena opción. Y les dejamos los enlaces aquí abajo en la descripción de sus redes, de su sitio web y todo, por si quieren. Si se van a encontrar en Asia, quieren un buen guía, igual hasta les toca el mismo Chatri, ¿no? Muy bien, de acuerdo. Estoy esperando. Está esperando. Estamos probando un método de transporte público, que son barquitos, pero barquitos bastante, bastante, bastante gueto. Para subirnos fue un problemón, como que se hace de verdad la conglomeración de gente y mientras todos están subiendo el barco empieza a hacer. En eso de la nada, tú te subes y empiezas a arrancar. Es como, brother, el que se subió, se subió. Aquí atrás de nosotros tienen unos nombres, miren. Órale. Está loquísimo esto. Si lo analizas, es como un microbus en el río. Así, dos o viejo conglomerado y pasando por el río. Wow, bajar es dificilísimo. Es que miren eso, se llena pero mal, ¿eh? Y ya ahí esa señora dice como ya nadie más y se van, wow. Si está difícil, está complicado. Ante nuestros ojos, el Palacio Real de Tailandia. Wow. ¿Qué tal todo el detalle de eso, miren? Es impresionante, esto es masivo. Una hermosura. Es una hermosura. Aquí no vive nadie, entonces ya. Antes vivieron. Antes vivieron, sí. Ahora ya no, porque ellos tienen un palacio nuevo. Tienen un nuevo palacio los reyes. Los zapatos no pueden subir. Ya están regañando a Chul. ¿Qué pasa, Chul? Se tienen que quitar los zapatos. O sea, Chul, todos saben que no puedes subirte al Palacio Real de Jade con zapatos. No, sin zapatos. Miren, esas figuras que vemos aquí son como demonios buenos. Son vigilantes para que no entren espíritus malos. Para que no entren los espíritus malignos. Es correcto. A las estructuras. Aquí tenemos muchas figuras mitológicas, miren. Este es mitad hombre, mitad como pavo real. Si fuera a hacer un sonido haría como... Algo así haría. Estos de aquí, miren, estos son mitad hombre, mitad chango. Harían algo como... Y esta mujer, que igual es mitad humano, mitad animal, está saludando como los tailandeses. Eso sí lo hemos notado muchísimo que así saludan. El saludo tailandés, no tocas manos, vaya, no aprietas manos, sino que nada más de lejos pones tus manos así. Y muestras respeto a la persona que está frente a ti. Miren, qué locura. Estas son hojas de flor de loto. Miren cómo no se moja. A ver, Chula, haz la prueba. Miren. Ah, dedo, tiene agua. Ahí está. Miren, ese es el dedo de Chula. De bota. Ajá. Y ahora no se moja. Y no se moja. No se moja. Qué locura, ¿por qué pasa esto, eh? A ver, miren. Por eso. Tengo agua, ¿ok? Voy a agarrar agua. Aquí, aquí, ¿ha visto? Ahí tengo agua, ahí miren. Hay cotita. Hay cotita. Si resbala, miren, miren, miren. Agarro agua. No se queda. Ah, no se moja. La hoja no se moja. Eso rimó. La rima fue casi tan majestuosa como la que estamos viendo. La hoja no se moja. ¿Y eso por qué pasa, eh? Qué locura. Y bueno, amigos míos. Aquí, en el Palacio Real de Tailandia, es como llegaremos al final de este video. Un último vistazo a este hermoso, tremendo lugar. Día lleno de aprendizajes, de sorprendernos, de portar majestuosos gorros asiáticos. Día de mi cumpleaños. De verdad que gran día, ¿no? Con gran día. Muy cool. Eh, lleno de aprendizajes. Tailandia me está gustando. Un tanto caótico por lo que hemos estado experimentando. Pero me gusta. Está muy, muy chulo. Muchas gracias, Chatri, por habernos guiado en este día. Ok. Se agradece, se aprecia. Y como siempre, amigos míos, nos vemos en unos días con un video nuevo. La con crap. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!